Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Orgullo, recordándoles que durante esta cuarentena es muy importante permanecer en casa. Es momento de que luchadores y aficionados nos unamos por el bienestar común. Quédate en casa, haz caso a las indicaciones, mantente informado, cuidándote cuidas de los demás. Nos vemos, cuídense mucho. Gracias.